Buenas noches, los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Los titulares, indignación y repudio mundial a la separación de niños migrantes de sus familias en Estados Unidos. El gobierno dará seguridad a los candidatos la pidan o no, anuncia el secretario de Gobernación. La coalición por México al frente presentó denuncia contra Amir y Peña Nieto por caso Odebrecht. Fueron suspendidos marinos por la desaparición de 28 personas y dieron 19 años y medio de cárcel a dos militares violadores. Arrestado el exfiscal de Veracruz acusado de desaparición forzada de personas. Médicos del Seguro Social extirparon con éxito un quiste de 6 kilogramos. Vamos a los detalles de la información. Indignación y repudio mundial causa la separación de niños migrantes de sus familias en Estados Unidos. La ONU y el Papa y hasta legisladores estadounidenses reprueban esa medida del gobierno de Trump. La representante Nancy Pelosi dijo que separar niños de sus padres es una atrocidad extrema que socava los valores de Estados Unidos. Estados Unidos no será un campamento de refugiados. Con esas palabras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó que su gobierno confirmó que en solo seis semanas casi dos mil niños migrantes han sido separados de sus familias y sus padres fueron encarcelados por su ingreso ilegal a Estados Unidos. Trump consideró que, a diferencia de Angela Merkel y Alemania, que se muestren condescendientes con los refugiados, es un error aceptar a millones de personas que, radical y violentamente, han cambiado la cultura de su país. En la misma línea se pronunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen. Durante un discurso en la Asociación Nacional de Sheriffs en Nueva Orleans, rechazó que el gobierno de Estados Unidos cometa algún acto inhumano e inmoral, tal como aludieron Melania Trump y la ex primera dama Laura Bush. Nielsen se negó a disculparse por la aplicación de leyes que han redundado en separación de niños y padres, porque, a decir de ella, las acciones ilegales tienen consecuencias. Ante la polémica por la separación de menores de sus familias, tras cruzar la frontera, el gobernador de Colorado, el demócrata John Heiken Lopper, prohibió el uso de recursos estatales para separar familias de inmigrantes a fin de mostrar su fuerte desacuerdo con la Casa Blanca. Finalmente, Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, denunció que estas políticas migratorias dejan una mancha oscura en la nación y señaló, separar a niños pequeños vulnerables de sus padres es una atrocidad extrema que socava los valores de Estados Unidos. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunció que el gobierno federal dará protección a los candidatos presidenciales sin importar que estos la hayan pedido o no. Por Twitter señaló que esta medida se toma en el marco de las facultades constitucionales del gobierno de la República. Añadió que la protección será en general para los candidatos a puestos de elección popular, pero en particular para los aspirantes a la presidencia. La protección correrá a cargo de la Comisión Nacional de Seguridad. La coalición por México al Frente presentó ante la PGR una denuncia penal en contra de José Antonio Mid y del presidente Enrique Peña Nieto. Luciano Franco nos informa. La coalición por México al Frente, cuyo candidato presidencial es Ricardo Anaya, presentó este lunes ante la PGR una denuncia penal en contra de José Antonio Mid y el presidente Enrique Peña Nieto por su participación, dijo, en un fraude transeccional conocido como Etileno 21. Dicho fraude, explicó, es uno de los ejes centrales del desfalco multimillonario cometido por la empresa brasileña Odebrecht en complicidad con servidores públicos y empresarios mexicanos. La búsqueda de la justicia implica la construcción de un auténtico Estado de derecho como el único camino para construir una verdadera democracia en contraste con quien hoy, sin facultades ni derecho legítimo, ofrece perdón y silencio a cambio de favorecer su camino al poder, como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, señaló Alfredo Figueroa a nombre de la coalición. En conferencia de prensa, explicó que la determinación de actuar ahora desde la campaña por México al Frente no es solamente una obligación ética y política. La urgencia deriva también de la convicción de que este fraude, que ha generado un desfalco por más de 5 mil millones de pesos y arrancaría pérdidas por más de 40 mil millones en los próximos años para Pemex y la economía del país, pretende continuarse en el nuevo gobierno de la República, añadió Figueroa. Para Crónica TV, Luciano Franco. La Secretaría de Marina informó que fueron suspendidos o apartados, así dijo, marinos que habrían participado en la desaparición de 28 personas en Tamaulipas. La dependencia no precisó de cuántos ni de quiénes se trata. Indicó que tomó la medida para que el personal esté disponible ante las autoridades que lo requieran para la realización de diligencias. La denuncia sobre las 28 desapariciones fue formulada por la ONU. Por otra parte, una juez de Guerrero condenó a 19 años y medio de prisión a dos militares acusados de tortura y violencia sexual contra una indígena menor de edad, Valentina Rosendo Cantú, cometidos hace 16 años. Los militares son Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca. El exfiscal de Veracruz en la administración de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo, fue detenido este domingo al salir de un restaurante en la Ciudad de México. Así lo informó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Según el mandatario, se trata de un gran triunfo para la justicia veracruzana. El exfiscal está acusado de desaparición forzada de personas, asunto sobre el cual Yunes aceptó que no han habido avances, pero eso sí, dijo, no habrá perdón, olvido ni impunidad. Médicos del Seguro Social le extrajeron con éxito a una joven un quiste con un peso superior a seis kilogramos. Cecilia Higuera tiene la información. Médicos del programa IMSS Prospera extrajeron con éxito un quiste con un peso superior a los seis kilogramos, alojado en el hogario de una joven originaria del municipio de Atlahuilco, en Veracruz. La joven de 26 años de edad, Tabita Tzontsewa, hace un año notó que le comenzaba a crecer el vientre, aunque lo relacionó con colitis y no le dio importancia hasta hace algunas semanas, cuando comenzó a sentir fuertes dolores en la parte lateral del abdomen y pesadez en las piernas, por lo que acudió a solicitar atención médica al Hospital Rural de Zongolica. Después de un ultrasonido encontraron el quiste y se determinó la urgencia de extirparlo ante la posibilidad de que creciera más, desplazara otros órganos y se rompiera en el interior de la matriz. La ginecóloga Priscila Ruiz, del Hospital Rural de Zongolica, detalló que a la paciente se le realizó una cirugía, se extrajo el quiste con sumo cuidado para evitar que se rompiera y contaminara la cavidad, ya que se encontraba sujeto a la trompa de falopio. La especialista detalló que el quiste pesó más de seis kilos y de no haberlo hecho, la paciente seguiría con síntomas opresivos, se le dificultaría respirar, comer y hasta realizar sus necesidades. Para La Crónica TV, Cecilia Higuera Albarrán. El presidente Peña Nieto felicitó al presidente electo de Colombia, Iván Duque, le expresó su voluntad de asistir a su toma de posesión el 7 de agosto y destacó la sólida relación que han construido México y Colombia y la voluntad de darle seguimiento a la agenda bilateral, así como el compromiso de colaboración asumidos mediante diversos acuerdos y mecanismos como la Alianza del Pacífico. Iván Duque, representante de la derecha que acaudilla el expresidente Álvaro Uribe, triunfó sobre el izquierdista Gustavo Petro en los comicios de este domingo. El Partido Verde despojó de la candidatura a gobernador de Tabasco a Óscar Cantón Cetina, luego de que éste manifestara su apoyo al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Con su pronunciamiento, Cantón Cetina retiró su apoyo a José Antonio Mid y respaldó a López Obrador, de quien dijo que en Tabasco tiene 75% de preferencias de voto. El partido del Tucán informó de la decisión de retirarle la candidatura. Realmente quedé encantado con el planteamiento que la selección de México le hizo a Alemania. Eso dijo ahora Diego Armando Maradona ante el triunfo de la selección mexicana frente a Alemania. Y añadió que el equipo mexicano dejó a los alemanes casi sin respuestas, con poco tiempo y espacio. Y felicitó con emoción a todos los mexicanos, expresó Maradona. Tienen un par de jugadores bárbaros, Lozano y Guardado, y un arquero, Memo Ochoa, que está entre los tres mejores del mundo. Felicitaciones a todos los mexicanos. Eso dijo. En San Mateo, Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla, la Policía Federal se enfrentó con un grupo de asaltantes de transportes de carga. Los delincuentes lograron escapar. Entre los policías no hubo lesionados, pero resultaron dañadas tres patrullas, una de ellas calcinada. Fueron decomisados siete vehículos, uno blindado, además de armas, más de 700 cartuchos, radios de comunicación e inhibidores de rastreo satelital. Los delincuentes fueron apoyados por habitantes de la localidad que atacaron patrullas con piedras y palos. La federal tuvo que ser apoyada con un helicóptero. En el operativo intervinieron también el ejército y la policía estatal. Este es el comentario de Isidro Cisneros. Buenas noches, Aurelio, y también a quienes siguen nuestros noticieros. Más de 90 políticos han sido asesinados en los últimos tiempos. Estas ejecuciones se suceden prácticamente a lo largo y a lo ancho del país. La violencia política es junto a los feminicidios, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos de periodistas, de defensores de los derechos humanos, de dirigentes ambientalistas o de líderes indígenas, una de las manifestaciones más claras del fracaso del Estado. Esta ineficiencia institucional que genera creciente impunidad es una de las causas del malestar social que se observa. Entre la sociedad y el gobierno existe una relación de incomprensión recíproca porque, vista desde el palacio, la plaza pública es el lugar de la libertad licenciosa, del complot y de la manipulación, mientras que, contrariamente, desde el espacio público, el palacio es el lugar de la corrupción y del poder arbitrario. Estas diferentes perspectivas reflejan la contraposición entre sociedad civil y sociedad política. El funcionamiento de una democracia radica en su legitimidad, que depende de la aceptación de los gobernados. Representa el ámbito en donde son asumidas colectivamente las normas jurídicas, políticas y sociales. Y la legitimidad proyecta una percepción simbólica sobre la confiabilidad de las instituciones y los gobernantes. Y este es el humor en el cartón de Rocha. Un despiadado Trump dejando al garete niños migrantes como si fueran de papel crepé. Veamos la foto del día. El jefe de gobierno de la Ciudad de México encabezó las bodas colectivas de la comunidad lésbico-gay en inmediaciones del juzgado primero en la plaza de Santa Catarina. En España se gestan nuevas protestas populares. Esto se debe a que ya se estudia la posibilidad de que la manada, o sea, los cinco sentenciados por violación tumultuaria, sigan su proceso en libertad. Al regreso del corte le hablaremos de este tema. La nivelación elimina las barreras que impiden ejercer derechos. Crónica contra la discriminación. Mientras otros especulan y apuestan al azar, en Crónica damos las noticias económicas con conocimiento de causa. Noticias para tomar decisiones. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Como le adelantábamos, la manada, los cinco mosalvetes condenados a nueve años de prisión por abuso sexual en los San Fermines de 2016, podrían seguir su proceso en libertad. La audiencia de Navarra tiene que decidir en unas horas si los cinco miembros de la manada condenados por abusos sexuales siguen en prisión provisional o quedan en libertad. La vista se ha celebrado esta mañana. La sentencia no es firme y los jueces, los mismos que condenaron a los sevillanos a nueve años de cárcel por los abusos cometidos contra una joven en los San Fermines de 2016, decidirán por una prórroga de su tiempo en prisión o por dejarles en libertad con una fianza. El abogado de cuatro de los cinco acusados ha pedido la libertad. En caso de que no se conceda, se presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y la situación personal de ellos estará en función de cada uno de lo que decida y es probable que se plantease el regreso a Sevilla, pero estamos convencidos, le insisto, en que el regreso a Sevilla va a ser por sus propios medios y no con protección policial. Los abogados de la víctima y la acusación han solicitado su permanencia en prisión por el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos. Bueno, nosotros hemos argumentado lo mismo que cuando impugnamos la solicitud de libertad provisional, hemos insistido en el riesgo de fuga, en la gravedad de los hechos considerados probados en la sentencia. Tres de los condenados que están encarcelados en Pamplona han asistido a la vista en la audiencia, los otros dos en prisión en Madrid lo han seguido por videoconferencia. El cuñado del rey de España, Iñaki Urdangarín, ingresó a la cárcel para cumplir su condena de cinco años y diez meses por corrupción. Es la cárcel escogida por Iñaki Urdangarín, el cuñado del rey y esposo de la infanta Cristina, ha ingresado en la prisión de Brieva, en Ávila, a primera hora de la mañana. Era el último día de los cinco de plazo que le había dado la audiencia de Palma para entrar en la cárcel de forma voluntaria. Al entrar de forma voluntaria puede elegir centro penitenciario como cualquier otro ciudadano. Iñaki Urdangarín llegó anoche a Madrid desde Ginebra, donde residía con su familia, para entrar en prisión. Cumplirá una condena de cinco años y diez meses impuesta por el Tribunal Supremo por el caso de corrupción no os. El Supremo ratificó la condena inicial de la audiencia de Palma por malversación, prevaricación, fraude a la administración, delitos fiscales y tráfico de influencias. En prisión lo primero son los trámites de ingreso, ficha de recluso y reconocimiento médico. Después se entrevista con trabajadores sociales y psicólogos. La cárcel de Brieva está situada a siete kilómetros de Ávila. Es un centro pequeño de mujeres con 162 celdas. Tiene un módulo complementario con otras 18 celdas, que es donde cumplió condena el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán. En San Ildefonso ya se exhiben tesoros del Vaticano. El velo de Santa Cecilia, una de las primeras mártires de la historia de la cristiandad, es uno de los tesoros poco conocidos del Vaticano, que ya están en México y que desde esta semana los visitantes podrán admirar en una gran muestra montada en el Museo del Colegio de San Ildefonso de la capital mexicana. En el complejo se ha cercado de recrear un po' una historia de la chiesa, iniziando dalla figura de Pietro, la prima testimonianza importante de la historia de la chiesa, fino a llegar casi al Dio Nostro, fino a Papa Francesco, el título de la muestra parla propio de Pietro e Francesco. Entonces la continuación del ministerio papal de origen hasta hoy. La muestra incluye también cuadros, estatuas, vestiduras litúrgicas y toda una selección de piezas de inestimable valor. Entre ellas, cuadros de grandes artistas que representan retratos de los papas, milagros de santos como Toribio de Mogrovejo, vírgenes de diversos estilos, incluso un cuadro que muestra a María amamantando al niño Jesús, obras maestras del arte mundial. Prima di tutto abbiamo pensato che il Messico è comunque un popolo religioso e che quindi apprezzerà anche le stesse reliquie, la rappresentazione del sangue dei martiri, di tutto quello che è le testimonianze antiche della religione cristiana. Poi abbiamo pensato comunque di proporre delle opere che probabilmente il grande pubblico messicano conosce poco o non conosce per niente, per far vedere anche che cos'è l'arte italiana nei grandi periodi del Cinquecento, del Seicento e del Settecento. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se realizarà durante nueve días del 24 de noviembre al 2 de diciembre y Portugal será el país invitado de honor. Hoy fue presentado el programa que tiene preparado este país y sobresale en el mismo la presencia de los escritores Antonio Lobo Antunes, Gonzalo Tavares y Lidia Jorge. Además se le rendirá homenaje a José Saramago. La presentación del programa fue hecha por el canciller y el ministro de Cultura de aquel país. Especialistas del Instituto de Ingeniería de la UNAM pusieron en marcha 54 estaciones de monitoreo del Observatorio Hidrológico. Este servicio proporciona información en tiempo real sobre lluvias en el Valle de México, lo cual permite a las delegaciones y otras instancias de gobierno alertar a la población sobre inundaciones y zonas de riesgo y movilizar brigadas de apoyo. Además la población puede consultar la información por Twitter. Los cantantes Beyoncé y Jay-Z grabaron el videoclip de una de sus canciones de su nuevo disco en el Museo del Louvre. Beyoncé y Jay-Z lanzaron su primer álbum juntos, Everything is Love, la noche del 16 de junio al terminar un concierto en Londres. El disco cuyo nombre traduce a todo es amor lo acompaña el videoclip del sencillo Ape Shit, grabado en el Museo del Louvre en París y que ya acumula más de 12 millones de vistas en YouTube. Benjamin Graveau, portavoz del gobierno francés, expresó por Twitter su agradecimiento al matrimonio por elegir el museo para su nuevo videoclip. El video, coreografiado por la bailarina belga Sidy Larbi Cherkaki, fue grabado durante las noches del 31 de mayo y 1 de junio y busca afirmar la igualdad de la cultura afroamericana frente a obras clásicas como la victoria de Samotracia, la Venus de Milo y la consagración de Napoleón. El disco solo está disponible en la plataforma musical Tidal, de la que es socio Jay-Z, y se compone de nueve canciones. La pareja, que contrajo matrimonio en 2008 y tiene tres hijos, Lou Ivy y los gemelos Sir y Rumi, ha colaborado musicalmente en varias canciones, entre ellas Deja Vu, Crazy in Love y Drunk in Love. Actualmente están de gira con su show On The Run 2, que comenzó el pasado 6 de junio y aún les esperan más de 30 conciertos en Europa y Norteamérica. Llegamos al final. Saludos a Carlos Hernández Torres, Fernando Aragón Ramírez, Lupita Guerrero, María de Jesús Reyes, Rosalba Reina, Francisco Loreto y Francisco Pereira. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, mañana a partir de las 21.30 tenemos una cita en este espacio. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.